Hola a todos y bienvenidos una vez más al display de Super Mario 5, la parte 7, en la cual me he repetido bastante, digo que he repetido esta parte bastantes veces porque parece que había algo que no me salía. Esperemos que esta sea la definitiva, porque si no, es que no hay display hoy. La ultima vez superamos unos 3 niveles, este, bueno este no se puede ver, este con todas sus salidas, y bueno el de la cueva y luego este, que es el palacio interruptor verde. Así que nos dirigimos a los dos últimos niveles del mundo 3, que son, este nivel que es una, es el titulo de un video de Rauko que estaba especificamente mal escrito por alguna razón. Pero bueno, sería el cielo, es un lugar celestial muy peligroso, pero he dicho todo muy mal, muy mal organizado, bla bla bla, no se, bueno el bla bla bla, no se porque lo he dicho, no me entiendo a veces a mi mismo. Vamos allá. A fin este nivel es otro de esos que tiene la musiquita de Super Mario 5, wow, y aparte, nubes, muchas nubes, y dos caminos, dos caminos, el de la tubería verde, y otro por aquí. Empezarían por este que es el más complicado y ese que no me sale, así que, bueno a ver si tenemos suerte y sale esta vez. Cantidad actual de Demos 136. Sabiendo ya le trabajo estoy con conceptos con personalzo jamás todos los exempleos hala dentro que sea el fútbol europeo en caso de haber sido hypers 때도ista Olvara con Frage 9, elег minimo inferior el thriller y eso es el maestro y eso Henrydin욱ie estoy con respecto con 위에 pict platea Ahora llega a la parte chunga, oh no, 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 no. Eso está muy bien Oh no Pregunto si habrá más camino por aquí ¿Qué puedo hacer sin eso? Sí, seguro que puedo ¡Seguro que puedo! Espera, eso era... Bueno Me imagino que a partir de aquí era donde terminaba este camino Sí, estoy seguro Porque eso creo que era una nube De esa de plataforma Y tiene que serlo No sé Cuando lo haga por el otro camino ya comprobaremos si es verdad Ojalá lo sea, no tengo ganas de repetirlo Fíjate en lo que me motiva este camino Vamos a tubería verde Y esto, bueno, es un... Es un poco más gris Y bueno El bloque quería ir, si lo habéis visto Continuamente, seguramente No estoy seguro Pero seguramente encontrará un interruptor P Bueno, vamos a ver si lo puedo averiguar Si la cosa sale bien 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 Si la cosa sale mal Eh... pues no No he podido comprobarlo Sería más fácil ir con un caparazón Puu Guppa Gu... 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 guppa Este sería el objetivo Del interruptor P Pero Sabes que dije Antes de que acabe recibiendo Alguna paliza terriblemente mala Y se me acumulan Los enemigos Debo confesaros que la música Es super mal y sabor esta La primera vez que la oí Aparte de que la oí primeramente de aquí Pensé después de un tiempo Bueno La vez que la puse como favorito Pensé que igual este era mejor Pero Cuando te fijas en el doble tambor Que se oye Bueno, no sé si era tambor No, creo que eran los platillos No sé cómo se llaman los instrumentos En fin, hemos pasado la mitad del nivel No me he dado ni cuenta de que Voy a pasar mucho de control, pero bueno Me estoy haciendo daño No No puedes hacerte daño a ti mismo Debo, eso no se puede Eso es una crueldad Sádico No sé si es la palabra adecuada, pero Algo así Y no me gusta No Bueno, vamos a comprobar eso que decía antes ¿Ves las nubes? Sí Definitivamente No nos hemos perdido nada Y bueno, vamos aquí y terminaremos el nivel enseguida porque Más allá de lo que he hecho antes No hay más No hay más Oh, bilbanas Oh, pinchos Oh Oh, bombas Que son bombillas ¿Las bombillas o la bomba? Vamos Eso Supongo Quizás Puede Probablemente Probablemente se trate de Ah Una cosa que no entiendo La he hecho mal Repetimos No sé si hay mucho sentido en coger la moneda Rao Uy Gallito Gallito en la gargantita Los peces voladores Aquí son verdaderamente voladores Porque en las nubes no debería haber peces Aunque yo el único pez volador que admito Es el de Link Sawaken Zelda Bueno, eso era una tubería de repetición O sea, para reiniciar la zona Si la cagas Es muy útil Pero desgraciadamente no recuperas Los ítems que habías recogido Me refiero No No Me refiero que si me han hecho daño No puedo estar como antes No puedo, es imposible Es un sueño Que nunca se cumplirá Y repetimos otra vez Por el hecho de que Me ha salido mal otra vez Pero por lo menos no he perdido ninguna vida Por ahora No me pase como a Rao Que a veces dice cosas Y le pasa todo lo contrario No, 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 no No Venga, ahora Bien Bien, esto es el objetivo De esta zona Aunque me parece un poco apresurado Que hayan puesto esto No sé, no me gusta Tener que ir a toda pastilla Con un interruptor P Y pensar a toda pastilla Lo que hay que hacer en un segundo Mejor que haya Una pausa previa Para saber Lo que te espera En fin Uno de los dos niveles Ya está completado Ahora vamos al castillo de chocolate Porque esa es la traducción Del título Que conste Uh, que se me va el micrófono En este castillo de chocolate Encontraremos galletas, chips, ahoy Entre otras cosas Yo No quería perder eso Y bueno, si Hay un Charlie Secretamente escondido Detrás Vamos a la izquierda Y mira, fíjate Lo ansioso que soy Que he venido ahí Solo para coger un par de monedas Ansia viva Podría decir Bueno, vamos a leer Un mensajito Eh Uy, 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 uy Que se va Tengo la sensación De que esto no está bien Eh, bueno El micrófono Uy No Lee Esa Molten que no se que De chocolate Es Está muy caliente Caliente Muy caliente No tocaría Si fuera Tú Comprendido Perfectamente De hecho El diseño Que tiene de chocolate Es Es lava Lava pura y dura Y tabletas de chocolate Siempre riquísimas Lo que pasa es que Estas tienen ojos Y no me gustaría Ser tú Si se te cubrirá Comértelas Quien sabe A qué clase De mutuación Mutuación No Mutuaciones Pueden verse Aceptar Y hay algo ahí Pero no he podido cogerlo Que rabia Charly Charly No Charly No Charly ¿Puedo hacerlo contigo? Dime que sí Dime que sí Por favor Bien La música cambia Y ninguna de estas melodías Las conozco En realidad Y aquí llueve chocolate Hay tabletas de chocolate Y hay charlis Que no son de chocolate Pero hay pinchos de chocolate Te puedes hacer daño Con el chocolate Es posible A no ser que me lo coma Oye ¿Qué? ¿Qué? No No Esto no ha pasado No ha podido pasar No ha podido pasar Lo que acabo de hacer Es una chorra Tan grande Que es ridículo Es absurdo Surrealista No tiene sentido Lo que acabo de hacer En fin Tendría que volver a... ¡Oh! Ya Pero ¿Qué diablos he hecho? ¿Qué diablos he hecho? Señor del... No Iba tan bien al principio Y ahora la he cagado Totalmente No sé Cómo he podido hacer Esas cosas Tan ridículas ¡Oh! No, 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 no Las galletas de chocolate Son para comer No para que te mate Te asesine Eso es propio de... De mí Digámoslo Por el asunto Que ya dije Comenté Anteriormente En episodios anteriores Pero no vamos a entrar En ese tema Eh... ¡Ahora! ¡No, no! Ahora no Ay, las galletitas Este nivel sería mucho mejor Si fuera comestible Salvo por las... Eh... Por el chocolate Hirviendo Eso ya tiene Por su propia lógica El sentido de que no No debe ser comido No debe ser comido Por ningún habitante De la hermosa tierra Es que las melodías Es que las melodías Que se vi en este nivel Son muy buenas Pero No las sé Reconocer Bueno Esta me suena Pero no sé De dónde es No recuerdo O simplemente No lo sé Simplemente No sé No sé Es que hay algo Que tal vez la memoria me falle O tal vez sea otra cosa No sabría decirlo Pero hay algo Familiar a esta melodía Hay una vida ahí arriba Con la ens Debería coger Si haríamos Un toque giratorio ese Pero No Es No sé En fin No quería arriesgarme con ese Porque me habría hecho daño Y me habría matado Pero de luego Me he matado De otro modo también Eso es que morir Es muy fácil Es horrible Es muy triste Que no se puede hacer Lo contrario Porque yo no solo quiero morir También quiero vivir Aunque claro En la realidad Eso no se puede aplicar Simplemente porque No tiene ninguna lógica Está lleno de incompresión Incompresión Como siempre Vamos abreviando las palabras Y suprimiendo Las M Para hacerlas Menos comprensibles Y así Llegamos al lugar De que sueno Como un analfabeto En general Desgraciadamente Eso me pasa con frecuencia Bueno tenemos Tenemos un poco de fuego Que siempre sea útil ¡Ay, ay, 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 no! Bienvenido al mundo De las muertes estúpidas ¡No! Sabes que Olvidémoslo Olvidémoslo No, estoy jugando bien No No Esto es muy triste Guaya, este era el intertorpe Que hablaba Fíjate Soy adivino Y ya estamos aquí de nuevo Con el Nivel del castillo de chocolate Hoy pasaremos de la tubería Hoy no Hoy no Hoy no Hoy, 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 hoy Mi cabeza Está empezando a reventar La tubería Pasaremos de la tubería Pero no hoy Esta vez Y haremos un glitch ¡Ay, madre mía! Si un glitch en realidad lo sé Porque hay un nivel Que lo requiere Por alguna razón Pero eso es posterior No adelantemos acontecimientos No sé si es mejor usar la capa o el fuego El fuego quema En esta situación podemos ser un poco arriesgados El chocolate es un mal No, es Charly No es un chocolate mal Podría serlo Pero eso no existe De todas maneras Charly tampoco existen Son un producto de nuestra imaginación No, en realidad De imaginación de Raoko Y sus seguidores En verdad Sus seguidores me incluyen a mí O sea que... Que diablos ¡Gracias! 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 Tabletas de chocolate Me mató Otra vez Es novedoso matarse Sobre todo porque cada vez Te matas de una manera distinta Desgraciadamente a mi no me gusta Ese, esa forma de expresar La muerte La muerte es algo muy malo Pero aquí es una cosa muy Normal Es más, si juegas este juego y no tienes Ningún conocimiento especial De las plataformas Acabarás Toma, no tengo como normal morir Es más, es como Como jumper En ese sentido Solo que aquí tenemos una pantallita extra De selección en la cual Vamos al mapa Es en la pantalla de selección del mapa Como no Y eso Es un añadido Con lo cual no es Tan fácil Si se podía coger esas monedas Pero Normalmente yo la cago cuando las cojo Así que no lo voy a hacer De todas maneras Por renunciar a las monedas Y eso Sirve para que siga vivo Ah, no hay ningún ítem Qué fastidio Dime que no hay nada malo Acacias Monedas Eso no es malo Este salto es un poco malo Oh, no, 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 no Dios ¿Por qué? No, 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 no Adiós La Ul30 Menuda cagada Pero así de enorme Esas que se te quedan estancadas En el baño Da asco, pero es verdad Es que es asco, es asqueroso Qué asco, qué asco, qué asco, qué fastidio Menos mal que tenía una vida Ay, no sé cómo llamarlo A veces confundo vidas con Ítems que evitan que te mueras en ciertos momentos Porque es que al fin y al cabo Son ítems que evitan que te mueras en ciertos momentos Aunque es una definición un tanto larga Lo que odio es que esa galleta No tiene mucho sentido ahí Fuera Y eso no cae Porque es chocolate Pero no cae Porque es chocolate Ese chocolate ya se ha secado Ese ya sería comestible Si esto fuera comestible Por algún motivo hay algo aquí Que me indica que uso un trampolín ¡No! ¿A quién se le ocurre hacer eso? Eso es una crueldad Otra galleta de chocolate Que está muy mal colocada Para fastidiarnos El paseo Pero yo lo supero Porque pudo hacerlo Bien Galleta de chocolate Y un trampolín Que esta vez sí que tiene utilidad La cuestión es Estoy seguro aquí Sí, estoy seguro aquí El problema es que los saltos Muere Los saltos Esos Ciegos Podríamos decirlos Fastidian un poco Y aquí hay un secreto El secreto es Una vida Muy agradecido Y esto es el jefe ¿No? Esa música es de Yoshi's Island El jefe final Solo que Ahí es más emocionante Mientras este tipo Nos lanza galletas chips a Joy Bueno, os digo Es El jefe ese De Yoshi's Island Es Baby Bowser O sea, Bowser En su tamaño De baby Solo que a lo gigante Es monstruoso Pero lo vencí En su momento Aunque no sé cómo No Se me cae el micro Me lo parece En fin Tenemos tres vidas No debería Preocupar Oh, es verdad Ojalá Había dos puntos de control Por nivel Da una rabia No, 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 no Bueno, ya estamos aquí De nuevo Vamos a coger Esa vida Esas 90 monedas Para mí Vamos a ver Si puedo hacerlo Si os habéis fijado Este bicho Lanza galletas Y galletas gigantes Sospechosamente manipuladas Para Echar estos bichos raros Que nunca he llegado a definir Pero que son Raydown Ray de los Goombas Mutaciones extrañas En la comida No te comas eso nunca Jamás En la vida Nunca lo hagas O morirás Morirás Inmediatamente Os lo dice un experto En verdad No soy ningún experto Pero Si os vale Os vale O no os vale No sé Lo que sea Lo que sea Con tal de matar a ese bicho Muere No, aún no No has muerto Desgraciado Me has matado a mí ¿Por qué? Ahora tengo que repetir Otra vez Todo el santo nivel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Igual que le pasa a veces A los personajes No le pasa a nadie En fin Otra vez aquí A ver si esta vez sale Concentrémonos en las enormes galletas Que caen desde Las nubes Chocolate ¿Por qué es de chocolate? ¿Por qué? Pero yo no me como eso Pero yo no me como eso Pero yo no me como eso No me como eso Toma galleta Ay, otra galleta Ay, otra galleta Dame una gorda, por Dios Estoy ansioso Pero no me la voy a comer La voy a aplastar en tus narices Porque te lo mereces, Lakitu Lakitu Si fuéramos más ella, podríamos llamarlo Lakitu el chocolatero Y otro tipo de referencias Vale En fin, el chocolate El chocolate, venga, lánzame una gorda, por Dios Me estás ignorando ¿Cómo te atreves a hacer eso? Ahora Pero no lo haces para ahí, por Dios Eh, venga Este tipo Se quiere burlar de mí Se quiere burlar de mí Venga, va Ahí, eso Ahora toma Por dármela Eso es mi agradecimiento Ah, eso no era un agradecimiento Por su parte De todo Él tampoco me Le parece Agradable Pero podrías lanzar más galletas gordas Así es Ese tipo de galletas Me gusta Pero me las como Galletón ¡Hostia! Muere Oh, bueno Me ha dado una extra Curioso En fin Hemos superado el castillo de chocolate Ahora el chocolate se deshará ¿O qué hará Demo? Cogerá un martillo Y lo machacará Como yo hice con las galletas ¿Cuál es la verdadera naturaleza De este conflicto? ¿Qué otros horrores? O sea, guarda ¿En cuántas vidas Demo Está preparada para terminar Para buscar sus vegetales? Juega Jugador Para descubrirlo O algo así Es una traducción aproximada Y con algunas cosas Que me estoy dejando Pero es más o menos Esta vez me ha salido bastante bien En fin En fin Hemos superado ya El mundo 3 Y nos disponemos a entrar A este mundo El mundo 4 En el mapa general Pero Hoy no lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque ya me ha costado Hacer el castillito En las narices Y no vamos a alargar más El vídeo Pero bueno Ha estado bien El chocolate Rico En fin Bueno, esto ha sido David Jugando Bueno Sí, jugando a Super Mario 3 De Tal House Y bueno Os espero En el próximo episodio Será la parte 8 En el cual Descubriremos La naturaleza De este conflicto Bueno No lo descubrimos La naturaleza De este conflicto Por mucho que lo diga Ese mensaje Porque eso es una cosa Muy difícil De descubrir En fin Gracias por ver el vídeo Y Adiós